Uno de los matrimonios más estables del mundo del entretenimiento es el de Miguel Baroni y Caterin Sechoque. El actor y director se le adelantó a la Navidad y a su esposa le dio un regalito de aguinaldos en donde el precio no importó a la hora de ver feliz a su esposa. Existen hombres que se derriten por sus mujeres y las complacen en todo. Pero aunque en algunos casos puede ser sentido figurado, descubrimos que Miguel Baroni lo cumple literalmente. Tú has visto lo que es eso, papi. Tú has visto lo que es esto. Y es mío. Y la joyita de zapatos, por cierto, de Cristian Loputín. Es que con esos pies, con esa mujer, vale la pena. Y los casi 8 millones de pesos que cuestan. Sí, yo se los compré. En fin, parece que para este actor el amor lo vale todo. Que lo disfrute. La pregunta es, ¿serán zapatos de una sola postura?